¿Por qué no está padre que te estén liando con un hombre casado? No creo que ella se sienta muy bien con lo que está pasando. Después de que se diera a conocer el rumor que envolvió a Julián Figueroa junto con Sofía Telch, hija de Ninel Conde, Yme Garza, la todavía esposa de Julián, rompió el silencio cerca de su relación con el hijo de Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastián. A través de un video difundido en redes sociales, la joven mencionó que ella no le dará ni una sola entrevista a medios de comunicación, que ella no hablará de este tema. Pero sí le quería platicar al público un poquito acerca de esto. No voy a estar dando entrevistas de réplica para la situación que se ha estado suscitando estos últimos días. Yme se pronunció acerca de los rumores que aseguran que ella estaba separada de Julián, por supuestamente haberle puesto el cuerno con Sofía Telch en primera, y me comentó que tanto ella como Julián están sumamente ocupados con sus proyectos artísticos. Julián está a punto de lanzar un sencillo, y ella está con la cabeza por ningún lado por la misma razón. Están en ensayos con planes a futuro y la grabación de un videoclip. No tenemos tiempo para estar perdiendo en historias y en fundamento que se basan en que no nos seguimos en redes sociales. La también cantante aseguró que su relación con Julián continúa sin ningún contratiempo y que ellos todavía están casados. Recordemos que este rumor inició principalmente porque tanto Julián como Yme no se siguen en sus cuentas de Instagram. La cantante comentó que ella conoce una infinidad de parejas que no se siguen en redes sociales, por lo que ella asegura no hay ningún contratiempo con esto, no significa nada. Comemos juntos, dormimos juntos, vemos series juntos. No es como que no tengamos esa comunicación ni ese acercamiento que tienen todas las parejas. Ella simplemente aseguró que no se valía y que no estaba padre que se inventaran este tipo de historias, las cuales no tienen ni pies ni cabeza. Yme también lamentó profundamente que la hija de Ninel Conde esté envuelta en este rumor, ya que a través de redes sociales han señalado a Sofía Telch como la tercera en discordia. A Yme no le pareció que estuvieran hablando de Sofía Telch, porque ella definitivamente no tiene nada que ver en esto. Porque no está padre que te estén liando con un hombre casado, no creo que ella se sienta muy bien con lo que está pasando. Lo que sí reconoció la cantante fue que la persona que inició este rumor obtuvo muchísimo impulso, pero que había sido de muy mal gusto haber obtenido ese impulso a costa de esto. Al final ella le agradeció a todos los medios de comunicación, a sus fanáticos y seguidores por la atención. Por si no nos había quedado más claro, Yme también recalcó que ella no se encuentra separada de Julián, prometiendo que si así fuese, ella se sinceraría al respecto sin ocultar nada. Les agradezco muchísimo su apoyo y cualquier cosa de mi vida que fuera así de fuerte yo jamás se los ocultaría. Ella mencionó que las personas que en verdad la conocen, saben que es una persona súper sincera, por lo que ahorita dijo que este caso no es cierto. Por si fuera poco, Maribel Guardia, a través de una pequeña entrevista que tuvo con el programa Suelta la Sopa, aseguró que su hijo no se encuentra separado de Yme. Para prueba de esto, la actriz comentó la más reciente celebración del cumpleaños de su hijo y de su nieto, donde toda la familia estuvo celebrando al máximo. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, no te olvides de checar este último video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.